Un aparatoso accidente se registró la mañana de este jueves en la esquina de la Carrera 10 con Calle 13B del Barrio Obrero, muy cerca a las instalaciones del Canal 12, al parecer por el exceso de velocidad de los conductores que se movilizaban en una motocicleta marca Esplendor de color negro identificada con las placas FUR67D donde viajaban dos personas las cuales resultaron heridas y un vehículo marca Renault Logan de color gris de placas MSY808 ocupado solo por el conductor que salió ileso. Vecinos del sector dieron aviso a los organismos de socorro y a las autoridades competentes los cuales en cuestión de minutos hicieron presencia en el lugar, recogieron a los heridos y los trasladaron a una clínica cercana. La policía hizo el respectivo análisis para determinar las reales causas del accidente.